Partido super importante Partido super importante Previo al gran clásico Necesitamos ganar, eh Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez, aquí Aquí, eh, en JKZ Live Bienvenidos a una nueva previa Antes de empezar, quiero recordaros que en menos de dos horitas Estaremos en directo, en streaming, en este canal Para narrar y reaccionar al partido del FC Barcelona contra el Eibar A ver si hacemos un poquito de gaffe y pincha el Barça, eh En fin, bienvenidos al Real Madrid No, al Levante Real Madrid porque jugamos fuera de casa Bienvenidos a la previa Horarios, canales en diferentes partes del mundo Alineaciones probables Convocatoria Y cuidado con la convocatoria que hay mucho que decir Así que quedaos hasta el final del vídeo, ¿vale? Y, por supuesto, tendremos nuestro pronóstico al final del vídeo Eh, es un partido importante En el Barça, evidentemente, también Porque no puede permitirse pinchar Antes del clásico Si, es que claro, es que estamos a un punto prácticamente, ¿no? Ahora también enfocaremos La clasificación de la liga Y la cosa está muy apretada Entre un Barça y un Real Madrid Que están siendo muy irregulares en liga Están siendo muy irregulares, ¿no? Y aún así seguimos líderes Realmente, y con todos mis respetos Ahí se demuestra un poquito El nivel de ahora, ¿no? Vamos a comentar Los horarios En diferentes partes del mundo Aquí los tenéis en pantalla En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica Entre otros, México, ¿no? Y aquí los podéis ver Aquí ya sí que nos pilló por sorpresa Sé que en el partido del Barça En Latinoamérica Es muy temprano Incluso a las 7 de la mañana He visto en algunos países Pero aquí ya es en plan Después de haber comido A las 12 Aquí sí que ya puedes ver Un buen partido de fútbol Así que... Bien En las 9 de la noche Estaremos también en directo Narrando este Real Madrid Levante Real Madrid Levante Real Madrid Que se juega En el campo del Levante Aquí tenéis los canales, ¿vale? Aunque yo os pongo los canales Que estáis viendo que es ESPN2, Fox En Sky Sports Entre otros Pues os he de recordar Que el mejor canal para ver Y seguir el partido Es en este En JKC Live Así que os espero también En ese partido del Real Madrid Y también el partido del Barça Que estaremos en... En poco más de una hora, ¿vale? La clasificación, como bien os decía ¿Cómo están las cosas? Pues fijaos cómo están Fijaos cómo están El Real Madrid Después de su pinchacito De la jornada pasada Pues se ha colocado A un solo punto Del FC Barcelona Pero sigue líder en solitario 53 puntos El Barça Le sigue con 52 Y luego ya el Getafe El Getafe, ¿eh? Con 42 puntazos, ¿eh? Luego ya está el Atlético de Madrid Con 40 Sevilla con 40 Luego está el Villarreal Valencia Real Sociedad Granada Atlético de Bilbao Osasuna Betis Levante El Levante está en la posición Número 13 Viene de perder Su último partido Actualmente está con 29 puntos No tiene una racha muy buena Porque de los últimos 5 partidos Ha perdido 4 Y ha ganado 1 Y bueno A priori Pues A ver Siempre a domicilio Tiene que ser A domicilio me refiero Yendo a campos De los rivales Tiene que ser más complicado Pero 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 a priori Tendríamos que Que ganar, ¿no? Luego está a la vez Valladolid Eibar Que es el rival del Barça En breves Celta Mallorca Leganes Y Español ¿Vale? Esta es la La clasificación Señores Vamos a ver la convocatoria Porque hay Hay cositas ¿Eh? Curtuario La Altuve Carvajal Militao Sergio Ramos Varán Marcelo Marcelo, ¿eh? Marcelo Vendí Cross Modric Casemiro Valverde James E Isco Y luego Atacantes Eden Hazard Que ganas tengo de verte Dios mío Que ganas tengo de verte Eden Hazard Benzema Lucas Vázquez Y Vinicius Junior No va convocado Ni Jovic Ni Jovic Ni Vinicius Ay, ni Vinicius Perdón Ni Rodrigo Goez Bueno, ni Braif Díaz Etcétera, ¿no? Pero Me llama la atención Me llama la atención De nuevo Jovic Es decir La gente Todos Decimos Es que no acaba de cuajar Jovic Es que no se le ve todavía Pero claro Es que si cada vez Le das menos minutos Y ni siquiera le convocas ¿Cómo quieres que tenga Una continuidad? Si marcan un partido Y luego ya ni lo convocas ¿No? Y lo de Rodrigo Ya he leído Que también va a jugar Con el Castilla Este domingo Si mal no me equivoco O sea, mañana Y lo de Rodrigo También es incomprensible Que llegó al Real Madrid Empezó jugando Con el primer equipo Y la empezó a romper ¿Vale? La empezó a romper Siendo un jugador Bastante completo Aunque le faltaba Un poco de potencia Que empezaba a marcar goles Y de repente ha desaparecido Ha desaparecido Rodrigo La verdad Si que es verdad Que la buena forma De Vinicius Junior Está como opacando Ahora un poco a Rodrigo Pero Tanto como dejarlo fuera Pero tantos partidos De verdad Tantos partidos Dejándolo fuera Para poner a Lucas Vázquez Pero bueno En fin Esta es la La convocatoria Vamos a ver Cómo quedaría El once titular Empezando Con el Levante Y jugarían Probablemente Con Aitor Fernández En portería Toño García Y Jorge Miramón Como laterales Rubén Bezo Y Sergio Postigo Como pareja de centrales Campaña Y Vucevic En el medio del campo Con Melero en la derecha Y Bardi en la izquierda Arriba Borja Mayoral Ex del Real Madrid Y Roger Y el Real Madrid Podría jugar Con una alineación titular De Courtois En portería Marcelo Que es lo más evidente Porque si Le sacan a María Mendy Se pierde el clásico Esto Marcelo Marcelo tendría No miento Mendy tendría que haber jugado La jornada pasada Para forzar la amarilla Y ya no juega este partido Que juegue Marcelo Claro Pero en fin No sé cómo hace las cosas El Real Madrid Marcelo lateral izquierdo Carvajal lateral derecho Sergio Ramos Con Rafael Varane Como pareja de centrales Casemiro Modric Y Toni Kroos Como mediocampistas Arriba Eden Hazard Vinicius Y Benzema Yo honestamente En estado de forma Me gusta mucho este tridente Me gusta mucho este tridente A mí Eden Hazard En su regreso Me dio muy buenas sensaciones Vinicius Junior Que está teniendo Un mes de enero Y febrero bastante bueno Y Benzema Que bueno Se combina muy bien Y lo vimos con Eden Hazard También lo hace muy bien Con Vinicius Junior Aunque está escaso de gol Pero me gusta el juego de Benzema Sinceramente Esta es la alineación titular Que podría sacar Zinedine Zidane Señoras y señores Y vamos a poner una porrita Para este partido Y va a poner un resultado De 1 a 3 A favor del Real Madrid Gol De campaña De campaña Por parte del Levante Y gol De Eden Hazard Mira Eden Hazard va a marcar gol Vinicius va a marcar gol Y Benzema va a marcar gol Los 3 del tridente Los 3 de arriba Así que ¿Qué os parece mi porrita? ¿No está de acuerdo? Pues a ver Dime tú la queja en los comentarios Cómo va a acabar este partido A ver si lo adivinas o no Pitoniso O Pitonisa En fin Señores Y señoritas Espero que os haya gustado Este Esta previaza Recordad que Estaremos en directo En un ratito Para retransmitir en directo El Barça Eibar Y luego a las 9 de la noche Hora española El Levante Real Madrid Ahí os espero Un buen like si te gustan las previas Suscribiros para no perderos Ningún solo vídeo más Ningún solo directo más Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao